Texto 2. Texto 2, y este es el último texto de la sección A. Luego vamos a discutir algunos textos de la sección B y así por ende. ¿Cómo se sentiría usted si tuviese como lengua materna en castellano? Y en la clase de historia el profesor dictara su clase en alemán o japonés. La comprensión sería muy difícil, ¿verdad? Esta situación se vive en las miles de escuelas rurales de nuestro país. Donde los maestros dictan las clases en castellano, a los alumnos que hablan quechua, que hablan aymara o aguajú. Según el Ministerio de Educación, la población escolar bilingüe es de 1.084.000 estudiantes entre 3 y 17 años, quienes estudian en más de 16.600 escuelas bilingües en los niveles inicial, primaria y secundaria. El 79% tiene como lengua materna el quechua, el 7,3% la aymara, y el 13% habla diferentes lenguas amazónicas. Esta población escolar habla puramente su lengua original y no castellano. Si el profesor le sale en castellano, los estudiantes no van a entender nada. Señala Elena Burgo, directora de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, Minedo. Por ello asegura, el Minedo viene centrando toda su atención en estas 16.600 escuelas bilingües. Para este número, unos 34.000 docentes prestan labores actualmente, pero se necesitan otros 11.000 para llegar a un total de 45.000 docentes que hablan lenguas originarias. Entonces hay un desfase entre lo que plantea el Ministerio de Educación y la realidad diversa que tiene que enfrentar el profesor que se dirige a la ola rural. El Ministro de Educación es consciente de este déficit, dice acá, y reconoció el martes último que es necesario capacitar a más profesores en educación intercultural bilingüe. Ese es un imperativo. Visitamos una escuela de Guajú en la región de San Martín y considero que es importante fomentar esta modalidad. Los niños que tienen un docente bilingüe mejoran en lectura y razonamiento matemático, afirmó. A consecuencia de esta falta, muchos alumnos dejan de estudiar porque no cuentan con maestros que entiendan su idioma y cultura. ¿Qué es lo que pasó con la formación de los docentes? Burga refiere que la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, EID, casi desapareció entre los años 2007 y 2010, porque no se le dio la debida importancia. A esto se suma que en el 2011 la Defensoría del Pueblo constató que en las carreras tampoco se contaba con una orientación pedagógica. El tema central del texto es Bueno, la clave correcta es esta, ¿no? Lo que hay es un desfase, ya les había dicho, entre profesores que sepan una lengua originaria y la atención, digamos, de estas poblaciones diversas que manejan alguna lengua originaria. O sea, un profesor que habla solo castellano difícilmente podría establecer sinergias interesantes en consecuencia, digamos que no va a haber manera de que se pueda ejecutar una verdadera Educación Intercultural Bilingüe. La clave es dedo. Puramente. Aquí nos están indicando en el primer párrafo, habla puramente su lengua original. Es exclusivamente, ¿no? Alternativa C. Es lo único que habla. O sea, son monolingües. Así de concreto. Pregunta 3. ¿Es incompatible con el desarrollo textual al afirmar que los esfuerzos por contar con un mayor número de docentes bilingües han llegado al culmen, es decir, al punto máximo necesario para atender alumnos monolingües? Están vinculados estos esfuerzos con la existencia de escuelas interculturales bilingües. Se materializan en las capacitaciones de profesores nativohablantes. Harían posible una mejor comprensión de los contenidos enseñados, ¿no? La clave correcta aquí es la A, ¿no? Porque no es que se haya llegado, pues, al punto máximo, ¿no? Justamente nos señala en el texto que se tiene que capacitar necesariamente más docentes. Entonces, mientras ocurra eso, mientras haya, en realidad, un escenario precario, no va a haber manera de que podamos haber llegado, pues, al culmen, que es el punto más alto, el punto culminante, ¿no? Se usa el texto que la carencia de docentes bilingües que se comuniquen con los alumnos en su lengua materna es un obstáculo para hacer educación intercultural bilingüe. ¿Ha originado un crecimiento moderado de nativohablantes de Abajún? Tiene nada que ver eso, ¿no? Acá nos están hablando de docentes bilingües. ¿Puede ser una de las causas de deserción escolar en las zonas rurales? Sí. O sea, tú vas a enseñar en castellano, pero el alumno habla shipigo. ¿Qué sentido tiene? No va a haber ningún tipo de diálogo ahí. Y más bien lo que va a generar eso es que el alumno abandone el colegio. Entonces, esa podría ser una variable a considerar. La clave correcta es B. De todas maneras, repasamos la C. La C está asociada con la desaparición de nativohablantes quechos en Perú. Que es desaparición. O sea, el nativohablante no va a desaparecer. Lo más probable es que deserte, pero sea ubicable, ¿no? Se ha grabado en el año 2014 cuando Savera renunció al cargo. No tiene nada que ver eso. Cinco. Si las clases desarrolladas en contextos diversos se realizaran solo desde el conocimiento de la gramática de la lengua originaria por parte del profesor, es otro problema, ¿no? Solo se debería enseñar gramática o también los aspectos culturales que son tan relevantes. En realidad, es un conjunto de aristas que uno tiene que considerar. ¿Sí? Muchas aristas que uno tendría que considerar. Así que va a ser importante que el profesor no solamente sepa la gramática sino también la parte cultural, ¿no? Que es tan, pero tan relevante para poder entender a la diversidad. Si solo sabes la lengua desde el punto de vista gramatical pero no las particularidades culturales, entonces la clase queda floja, ¿no? Es insuficiente. Entonces, la educación sería un deficitaria directamente, esa es la clave, ¿no? Pues existe un componente cultural que es importante para los nativo hablantes y eso se señala también en el texto. B, las brechas educativas entre los estudiantes de las ciudades y los del campo se reducirían de manera notable. Las escuelas rurales por fin contarían con la educación de calidad que todos los nativo hablantes merecen y el efecto de las acciones educativas asumidas por el docente garantizaría el aprendizaje de la lengua materna. La clave correcta es la... Bien, este es un texto mixto. Vamos a leerlo de inmediato. Hoy muchas personas no tienen reparos en señalar lo que hace pocos años no se debía decir entre gente educada, que machos y hembras no tienen unas mentes intercambiables. Hasta en las páginas humorísticas se habla del cambio que ha experimentado el debate, como se ve en este diálogo entre Sipi, el amante de la comida basura y defensor de la libertad de asociación y Griff Griffey, el altereo, el humorista. Dice lo siguiente. Los niños y las niñas son diferentes. ¿Los niños y las niñas son diferentes? ¿O para aprender a hacerlo han de recurrir a las Barbies y los Power Rangers? Bueno, existe el estereotipo social, pero también hay directrices genéticas. Entonces ahí vean ustedes cómo confluyen ambos aspectos, ¿no? Comprendo, por mucho que lo intente no puedo dejar las galletitas hostess por las Little Daddy. Hoy he visto a un niño de dos años mirando fascinado un camión de basura mientras su hermana no levantaba la vista de su muñeca. Los machos están programados para determinadas funciones, SEP. El camión de basura se le antojaba un mastodonte al cerebro cavernario del chico. Cuando yo veo un camión me dan ganas de derrumbarlo con una piedra. Nunca se sabe de la de pasteles no consumidos que pueda vomitar. Bueno, entonces aquí digamos que hay un yato claro entre hombres y mujeres. Pero, digamos, lo que dice Griffey es interesante, ¿no? Que existe el estereotipo social pero hay, digamos, alguna directriz de carácter genético. O sea, hay algún distingo, ¿no? Entre hombre y mujer. Este texto es de Steven Pinker, más que hoy es la tabla rasa. Vamos a continuar entonces con la lectura. Pero entre muchas mujeres profesionales la existencia de diferencias de sexo sigue siendo una fuente de intranquilidad. Como me decía una colega, mira, ya sé que machos y hembras no son idénticos. Lo veo en mis hijos, lo veo en mí misma y lo sé por los estudios. No sé cómo explicarlo pero cuando oigo hablar de diferencias de sexo me salgo de mis casillas. La causa más probable de su desasosiego queda reflejada en un reciente editorial de Betty Frieden, la cofundadora de la Organización Nacional para las Mujeres y autora de Mística de la Feminidad, un libro publicado en 1963. Aunque el movimiento femenino ha empezado a conseguir la igualdad para las mujeres en muchas medidas económicas y políticas, la victoria sigue siendo incompleta. Para tomar dos de los indicadores más simples y evidentes, las mujeres siguen ganando no más de 72 centavos por cada dólar que ganan los hombres y estamos muy lejos de la igualdad numérica en los centros de toma de decisiones de las empresas, el gobierno, no las progresiones. Mucha gente piensa que la brecha de género en los salarios y el techo de cristal que impide que las mujeres asciendan a los niveles superiores de poder son las dos principales injusticias a las que se enfrentan las mujeres occidentales hoy. ¿No? Bien, acá hay algunos datos empíricos que son interesantes. Empecemos entonces con la resolución y empecemos entonces. ¿Cuál sería el tema central del texto? Los logros alcanzados por las mujeres a través de sus luchas reivindicatorias y su efecto. Esa no es la clave. las profesionales idóneas para las profesiones idóneas para hombres y mujeres a la luz de las evidentes diferencias. Tampoco es la clave. No se enfoca en las profesiones. Las cuestionables implicancias sociales. No, digamos que hay un podríamos pensar nosotros en digamos un trasfondo biológico probablemente ¿no? Que digamos hace que las implicancias sociales que todo se reduzca a lo social por esa razón Pinker empieza con ello ¿no? Eso era lo que quería enfatizar. Dice hasta hace pocos años no se podía decir eso ¿no? Las personas educadas no podían decir eso. Es decir que el hombre y la mujer el macho y la hembra dice aquí tienen mentes intercambiables ¿no? O no tienen mentes intercambiables lo cual quiere decir que no hay una simetría a nivel cerebral. Entonces no podías decir eso porque eso era sinónimo de estigma. Entonces las cuestionables implicancias sociales de las diferencias entre hombres y mujeres el caso hipotético de las profundas bases biológicas entre hombres y mujeres en una caricatura. No, esto no tiene nada que ver. La clave correcta es la C. Hay probablemente haya implicancias sociales pero no es que estas sean las únicas y tampoco sean las que determinen las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres ¿no? Entonces no hay digamos cerebros intercambiables en absoluto. Probablemente eso tenga una explicación más de orden biológico que de otro tipo. La expresión salir de las casillas con nota ¿no? La expresión salir de las casillas dice no sé cómo explicarlo pero cuando oigo hablar de diferencias de sexo me salve de mis casillas un ánimo desbordante una pérdida de control la salida de un lugar la locura involuntaria es salirte de tus casillas es efectivamente dejarte llevar por la pasión no por la emoción ya dejas de actuar de forma objetiva la clave correcta es la B. Pregunta número 3 resulta compatible ojo con eso compatible con el sexo afirmar que las diferencias evidenciadas entre hombres y mujeres condicionan que el género femenino sea justificadamente dominado sostienen la equidad social evidenciada en sociedades modernas justifican la diferencia de remuneraciones vinculadas con el sexo han ocasionado una injusticia una injustificada inequidad en el contexto laboral ¿no? entonces las diferencias las diferencias evidentes entre hombres y mujeres nos piden lo que es compatible respecto a eso esas diferencias evidenciadas entre hombres y mujeres condicionan que el género femenino sea justificadamente dominado en absoluto más bien se debe pelear contra eso sostienen la equidad social evidenciada en sociedades modernas tampoco justifican la diferencia de remuneraciones vinculadas con el sexo no hay ninguna justificación tienen que ganar por igual han ocasionado una injustificada inequidad en el contexto laboral eso sí sería lo compatible nos piden lo que es cierto lo que es válido se deduce que los interlocutores de la viñeta caricaturesca en el caso de Sippy y Griffey se deduce que los interlocutores de la viñeta caricaturesca entonces son los avendedorados del consumismo machista más beligerante más combativo es una caricatura defienden una sociedad en la que no existen diferencias biológicas tampoco hay algo biológico dice por ahí Griffey orientan su reflexión en la interacción entre lo social y lo biológico esa sería la clave porque hay en realidad un matiz puede haber parte de sociedad pero también parte de ideología así que hay digamos como una especie de interacción si niños muy pequeños de un país oriental prefirieran las galletas Little Debbie ellos probarían que hay mucho estereotipo en las diferencias de género o sea al parecer ese estereotipo está impulsado por y no es que sea algo espontáneo la clave correcta es entonces la alternativa vamos con el texto 2-3 y luego el texto 2 en inglés texto 2-A el historiador inductivista dice que este es un texto dialéctico nada menos que Jimbo de Lácatos el 9-3 el historiador inductivista reconoce solo dos clases de descubrimientos científicos genuinos las firmes proposiciones factuales y las generalizaciones inductivas ellas y solo ellas constituyen la médula de su historia interna por consiguiente las busca al escribir dicha historia encontrarlas representa un problema considerable y solo cuando las ha encontrado puede empezar la construcción de su bella pirámide las revoluciones consisten en desenmascarar errores irracionales que inmediatamente son desterrados de la historia de la ciencia a la historia de la pseudociencia a la historia de las meras creencias el auténtico progreso científico arranca de la última revolución científica en cualquier campo determinado sin embargo el historiador inductivista no puede ofrecer una explicación interna racional de por qué fueron seleccionados unos determinados hechos en lugar de otros para él para el historiador inductivista este es un problema no racional empírico y externo el inductivismo en cuanto a teoría interna de racionalidad es compatible con muchas teorías empíricas o externas distintas y complementarias de la elección de problema ese es un método digamos es compatible por ejemplo con la postura sustentada por el marxismo vulgar o catequístico de que la elección de problema está determinada por las necesidades sociales y soslalla sus implicancias económicas por ejemplo el falsacionismo contemporáneo surge como una crítica del inductivismo el inductivismo es criticable respecto de los supuestos fundamentales a saber que las proposiciones factuales es decir aquellas que están sustentadas en los hechos pueden ser derivadas de los hechos y que puede haber inferencias inductivas con incremento de contenido válidas es decir voy sumando más evidencia voy sumando más evidencia y al final llevo un marco de generalidad aceptable estos dos supuestos son no probados e incluso probadamente falsos según el código de honor del falsacionista una teoría científica solo si es posible contrastarla con un enunciado básico y una teoría debe rechazarse si de hecho está en conflicto con un enunciado básico aceptado Popper señaló una condición adicional que debe ser satisfecha por una teoría para poder calificarla de científica debe predecir hechos nuevos es decir inesperados a la luz del conocimiento anterior en consecuencia es contrario al código Popperiano de lo no científico proponer teorías infalsables o hipótesis ad hoc que no implican predicciones empíricas nuevas del mismo modo que va contra el código inductivista clásico de lo no científico proponer teorías no probadas para el historiador Popperiano la búsqueda de grandes audaces teorías falsables y grandes experimentos cruciales negativos es medular ella forma el esqueleto de su reconstrucción racional los paradigmas de grandes teorías falsables favoritas del Popperiano son las teorías de Newton y de Maxwell entre otras entonces ahí digamos una confrontación entre la propuesta inductivista y la falsacionista es clarísimo aquí vamos entonces con la primera pregunta el problema medular que se plantea en ambos fragmentos es el conflicto entre el método inductivo y el falsacionista en la historia de la ciencia los métodos históricos para detectar verdades de naturaleza fáctica y irrefutable la historia teorética o teórica de corte inductivo y su vínculo con la de carácter Popperiano los meandros de la historia de la ciencia en la relación inducción falsacionismo la clave correcta aquí es la alternativa a el conflicto entre el método inductivo y el falsacionista que son en realidad dos caras diferentes desde la misma moneda el falsacionista no cree de hecho en que se puede establecer generalizaciones adecuadas sobre la base de un incremento de contenido empíricos por supuesto dos en el texto A el verbo desenmascarar dice aquí consisten en desenmascarar errores que inmediatamente son desterrados de la historia de la ciencia desenmascarar que connota de tentación es decir manutención del poder expulsión ilegalidad o impugnación tiene que ver con el hecho de refutar la clave correcta es dedo pregunta número 3 afirmar que la propuesta inductiva es predictiva resulta incongruente porque la naturaleza de la predicción es alcanzable solo en casos específicos en los que la inducción ha tenido que proponer cuestiones serias b la predicción solo es alcanzable en esta perspectiva si se cuestiona la falsa habilidad poperiana que entrampa el paradigma histórico científico el paradigma poperiano comete un error dada su dificultad al sostener que el historiador debería buscar grandes paradigmas falsables esa no es la razón la predicción es consistente con la visión poperiana y la visión inductiva solo arriba de generalizaciones que se corresponden con los hechos entonces ¿cuál sería la clave correcta en la pregunta número 3? dedo la propuesta inductiva no es predictiva porque se enfrasca en evidencia empírica concreta y esa evidencia empírica concreta en realidad no permite obtener generalizaciones adecuadas ¿no? pueden finalmente estas ser falsas probadamente falsas 4 se deduce respecto del denominado marxismo vulgar en el texto 2a que este confronta con propuestas de corte inductiva no concerniente a la metodología usada para recopilar los hechos propone predicciones que están vinculadas con hechos específicos y documentados por los investigadores es incapaz de proponer hechos novedosos inesperados y además niega posibles errores teóricos internos es como una especie de dogma a eso le llama el marxismo vulgar pero la clave correcta es que me voy a permitir digamos volver sobre la base de lo que se señala aquí dice el autor del texto al respecto es compatible por ejemplo con la postura sustentada por el marxismo vulgar o catequístico es aquel que sigue a pie juntillas el dogma marxista de que la elección del problema está determinada por las necesidades sociales y soslayas sus implicancias económicas por ejemplo entonces es digamos una ceguera conceptual increíble en tal sentido es posible digamos deducir respecto a este marxismo vulgar que es incapaz de proponer hechos novedosos no hay nada de eso ya está encasillado tiene en realidad una sola dirección de análisis y no sale de esa dirección ¿no? finalmente pregunta número 5 si la teoría marxista vulgar asumiera que en tanto propuesta teórica es pasible de refutación los historiadores de las ciencias habrían decantado por el análisis inductivo la propuesta inductivista habría carecido de las debilidades que se le endilgó su vena dramática debería lograr una tendencia más afín con el falsacionismo la propuesta de Karl Popper sería superada por el inductivismo epistemológico en primer lugar lo que podríamos decir es esto ¿no? si el marxismo vulgar que se cierra en el marco de conocimientos que plantea que no asume variables o que no permite que se afine un poco conceptualmente su teoría si esta asumiera que en efecto se le puede refutar entonces el dogma dejaría de ser dogma y pasaría más bien a una tendencia más compatible con el falsacionismo popperiano porque el falsacionismo popperiano sustenta su propuesta en base a la refutación ¿no? o con base en la refutación la clave correcta en consecuencia es C